¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hablar sobre la lista de los 23 convocados que va a salir para pues la Copa América y las clasificatorias, ¿no? del Mundial y también decirte que me han pasado por ahí el chivatazo, el datazo, el cómo puede ser más o menos la lista así que si quieres estar enterado mucho antes de cómo puede ser la lista, quédate en el video pero antes de comenzar, decirte que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que suba por ejemplo no te suscribes, no te voy a usar porque funciona fatal, así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita y bueno amigos del canal Diego de la Rosa, bienvenidos a un nuevo video aquí pues estamos para hablar un poco sobre la lista de los convocados para las clasificatorias y la Copa América pues de este año, ¿no? 2021, es decir que la lista de los 50 ya es oficial, o sea ya salió la lista de los 50 convocados pero aquí vamos a hablar de la lista de los 23, los que ya prácticamente son los que van a jugar los que van a ir a representar a la selección nacional, ¿no? a Perú, a estos pues torneos y pues por ahí me han pasado uno que otro dato con lo que posiblemente pueda salir así que pues vamos a chequear un poco lo que va a ser esta lista, esta convocatoria y hay ciertos, pues ciertas sorpresas la verdad, antes de ir con la lista vamos a ver pues por ahí esto ya es algo público, en Libero dice que pues hay una posible baja de un peso importante y no es nada más y nada menos que Paolo Guerrero porque dice que en caso no llegue a su 100% pues puede ser sustituido por la Padula que ya ha sido convocado y hay otros delanteros por ahí que ya vamos a ver en la lista también tenemos ya oficial, esto ya es prácticamente el 99.5% de posibilidades que salga es el once inicial, así que el once que ya dijo Gareika que va a salir prácticamente para estos partidos va a estar al final del video porque vamos primero con la lista, ahora sí tenemos para empezar, ¿no? en la convocatoria los porteros ¿Quiénes son los porteros de Perú? con los que, bueno, con los que más están viendo, ¿no? en el extranjero y en la Liga 1, pues tenemos a Pedro Galese que juega en el Orlando City Carlos Cáceres en el Melgar y Renato Solís de Sporting Cristal estos son los tres porteros que tienen mejor forma actualmente también hay que añadir a Carvalho que es el último portero, por así decirlo es el tercer portero de la selección peruana actualmente y también está Duarte que es el arquero con el que rota, pues Mosquera su portería, ¿no? que la rotación es Solís-Duarte entonces de estos tres porteros hay una gran sorpresa y es que al parecer Carvalho se puede quedar fuera es cierto que tiene experiencia y que ya ha jugado pero ya tiene 31 años, si es que no me equivoco o 35 o 36, me arriesgaría a decir así que, pues al parecer en la lista de los 23 se va a quedar afuera Carvalho es decir que es una posibilidad y también Cáceres se puede quedar afuera están en 3 o 2 la duda aún porque Cáceres, si bien es cierto, aún no... pues ha tenido errores pues muy muy importantes en los partidos ayer Melgar pierde por culpa de Cáceres una mala salida el partido que tiene la primera jornada de la Liga 1 con la U pues le hacen gol por culpa de Cáceres también una mala salida así que Cáceres y Carvalho están ahí en la duda son los dos porteros que se están luchando el puesto y la gran sorpresa para esta convocatoria sería Renato Solís y Cáceres que es el titular indiscutible si vamos con los defensas ahora ya tenemos una lista un poco más grande los porteros normalmente son 3 en los defensas tenemos a Luisa Advíncula de Rayo Vallecano Gilmar Lora de la Sporting Cristal que es la sorpresa pero no debería ser tanta sorpresa por el nivel que está mostrando en la Copa Libertadores y en la Liga 1 en la Copa Libertadores hermano muestra carácter impetu, calidad es que es un jugador que de verdad está demostrando mucho tiene solo 20 años así que pues el lateral derecho lo tenemos muy bien cubierto para unos cuantos años luego tenemos también a Miguel Trauco que juega en el San Etienne allá en Francia Marcos López en el San José Luis Abrán que juega en el Vélez Sarsfield que jugó de titular el partido pasado por el Libertadores si no me equivoco jugó ayer también Carlos Ambrano que juega en el Boca Juniors que está siendo duramente criticado últimamente ya no, ya no lo veo tanto en el Ojo de la Tormenta pero si venía siendo muy criticado allá en Argentina por los periodistas y por toda la gente pero sigue jugando bien es un central de calidad y que te asegura, te da seguridad ahí abajo así que Carlos Ambrano Anderson Santamaría del Atlas y Miguel Araujo del Emen la verdad es que tenemos aquí ya podemos ver jugadores bastante importantes porque tenemos por ejemplo Luis Advíncula que es nuestro lateral en el Rayo Vallecano a Miguel Trauco en el San Etienne a Luis Abrán en el Vélez Sarsfield a Carlos Ambrano en el Boca Juniors Anderson Santamaría en el Atlas y Miguel Araujo en el Emen y ya si queremos ver a Gilmar Lola también lo queremos meter ahí en el grupo de los pros pues Sporting Cristal con 20 años hermano tenemos una defensa que te cagas o sea una defensa muy segura y bueno ya bueno el once inicial le va a dar un poco de spoiler pero no, al final del video ya sabes va a estar el once inicial con el que se ha planteado salir Gareca si vamos a la parte de los volantes pues tenemos tenemos a Pedro Aquino que juega en el América que está haciendo una temporada espectacular y la temporada pasada también la rompió fue campeón si es que no me equivoco Gareca Tapia con el Celta que se ha lesionado lleva actualmente dos semanas lesionado y se va a perder lo que queda de temporada con el club español pero bueno que se ha salido ha sido el mayor revalorizado en la liga o sea creo que de pasar al Celta gratis ahora vale como 20 millones o 40 no sé más o menos por ahí va la cifra entonces pues Tapia ahorita con 25 añitos hermano demostrando la calidad peruana o sea increíble Yoshimaru Yotun con el Cruz Azul que el Cruz Azul recién ha perdido su racha de invictos pero está pues líder en la liga mexicana y lo que están haciendo por allá es espectacular o sea tienes que ver las cifras invictos primeros de grupo rompiendo récords nada fenomenal tenemos a Martín Tabara de Sporting Cristal que pues bastante bien el jugador mostrando aquí en la liga 1 que es de los mejores la verdad es el que te hace las combinaciones es el que se te da los pases te desmarcas pues bastante desequilibrante Cristian Cueva que está en el Alfa T allá en Arabia Saudita si no me equivoco que a pesar de ser criticado y que pues no se ha disciplinado y que siempre lo votan los equipos ¿no? pues la está está jugando bien ahorita allá hay que recalcar que pues allá por Arabia Saudita según lo que yo sé no hay tanta fiesta y descontrol así que por eso fácilmente está pues más centrado pero bueno la calidad la tiene está teniendo continuidad tiene asistencias goles así que pues estar convocado ahorita no lo vería mal estaría mal si lo convocan si no juega si sigue indisciplinando pero lo está haciendo las cosas bien así que pues está bien que lo convoquen Sergio Peña del EMEN que viene a hacer un hat trick en la última jornada literalmente ayer o sea en la penúltima jornada en la liga holandesa para salvar al equipo del descenso así que convocado hermano tiene que estar Edison Flores del DC United que viene a hacer gol y André Carrillo del AL que diría que estudiaron este video está jugando así que esperemos marque y venga con gol a la selección ahora vamos a lo fuerte ¿no? a los delanteros y hay cuatro hay uno que según esta lista se puede quedar fuera que es pues bastante bastante no sé notorio importante es como una sorpresa pero bueno esto ya se va a ver esto es como el chivato ¿no? el chivatazo el que te pasa por ahí el chisme que me han dicho no es 100% confirmado puede ser porque luego hay una contradicción con Líbero pero bueno en delanteros tenemos Eñaluca La Padula del Benevento que tuvo una sequía importante de goles pero ya está volviendo a marcar tiene que estar convocado tiene si no me equivoco 30, 31 años así que le quedan unos 3, 2 añitos así al buen nivel y para que le dé el ejemplo y le dé experiencia a los canteranos Paolo Guerrero con el Internacional que está ahorita teniendo problemas con las lesiones así que esperamos llegue bien Santiago Ormeño del Puebla que la está rompiendo por ahí en México así que esperemos Gareca si lo convoque y acepte también venir y la gran sorpresa aquí es que no está Jefferson Farfán no está Jefferson Farfán jugador de la Alianza Lima y está convocado o bueno puede estar convocado Raúl Ruiz Díaz el Cui Díaz jugador tan criticado por fallarse tantos goles en la selección peruana últimamente antes que Farfán ustedes que dicen el que me ha pasado este dato estará en lo cierto en lo correcto en lo incorrecto se habrá metido algo por ahí no sé para que se quede medio loco y decirme así pero bueno lo que me dicen es que Raúl Ruiz Díaz está por delante de Farfán y la verdad no creo que debería ser así si es cierto que Ruiz Díaz está marcando goles y está siendo importante allá en Estados Unidos Farfán tiene más peso como nombre en el nivel europeo pero ahorita hermano no le he hecho video porque justo grabé la Libertadores pero ya en algún momento va a caer algún video de Farfán si quieres eso déjame en los comentarios Farfán lleva fallados en 3-4 partidos que ha jugado 3 goles al arco en cada uno o sea mínimo por cada partido hay un disparo que es gol 99% de las veces y se lo ha fallado entonces pues esto puede ser un factor determinante la verdad no sé yo te lo digo como hincha ahorita yo no entendería por qué Farfán estaría después de Ruiz Díaz no sé por qué Ruiz Díaz estaría por delante de Farfán pero bueno el Gareca puede que tenga sus razones y el cuerpo técnico tendrá sus razones ahora esto es un dato sacado del Ibero esto ya es no voy a decir oficial tampoco nada es oficial todo es con cierta probabilidad y es que el once posible de la blanquirroja va a ser Alex en el arco Advíncula Araujo o Santa María luego estaría pues Abraham y Trauco esos serían nuestros defensores en la parte de los volantes estaría Tapia Jotun y Cristian Cueva lo de siempre prácticamente y en los extremos estarían aquí aquí está la contradicción André Carrillo y Jefferson Farfán lo ponen a Farfán cuando en el dato que me han pasado no estaría convocado así que pues esa es la gran incógnita esa es la gran duda que se está generando ahora pues aquí entre los que hablamos de fútbol aquí en las redes sociales y los que conocemos un poco a la gente y luego estaría Pablo Guerrero que dice esto también es importante Pablo Guerrero sería el punta pero en caso no llegue al 100% no estaría también convocado y sería reemplazado por Farfán o sea ahí entraría Farfán si es que no es convocado así que por eso puede que lo estén considerando ya se van atando un poco los cabos si Pablo Guerrero no va convocado por sus lesiones entra Farfán pero si está convocado fue que no entra ahí se va pues relacionando un poco la cosa y entraría Santiago Ormeño y La Padula así que esta sería la lista de los 23 convocados te la voy a dejar por aquí en una foto en fotitos para que los puedas ver más detenidamente habrás visto igual imágenes de los jugadores y nada amigos espero que te haya gustado este video esto es entre especulación y por ahí un dato que me han pasado no es 100% real lo que estoy diciendo no es que sea lo que ha dicho Gareca 100% pero bueno espero que te haya gustado este video si es así déjame un like y compártelo para que más gente lo vea suscríbete y activa la campanita para que tú te notifique todos los videos que suba y déjame en los comentarios tu opinión de los convocados que te estoy dando si crees que van a ser así si Farfán está por delante de Ruidías o Ruidías por delante de Farfán si crees que Pablo Guerrero va a llegar o no al campeonato y ya nada más que decir ahora sí nos vemos en los siguientes videos chau chau